Chiqui Rivera, en el aeropuerto, la cachamos y obviamente que le preguntamos de todo. ¿Y qué creen? Ahora sí respondió de todo. Vamos a ver, y luego dicen, ¿usted qué opina? Tu tía está pensando lo de la herencia, ¿cómo va eso? ¿Renunciar a la herencia? Yo respeto las decisiones de cada quien, yo la quiero mucho y pues nada, o sea, son cosas, pues no sé, no sé. ¿Todo bien, Chiqui? Sí, el divorcio ya casi, pero ya casi estoy esperando, estoy esperando que él conteste. Muchísimas gracias. Oye, ¿cómo le vas a celebrar Emilio su cumpleaños? Vamos a ir de fiesta. ¿En serio? ¿A dónde se van a ir de fiesta? No sé todavía. Chiquis, ¿estás medio enamorada de Emilio? No, no, no. ¿Cómo le vas a celebrar sus 29 años? Oye, háblanos del agua de limón. Sorry, I'm sorry. El agua de limón es muy bueno, súper recomendado. Ok. Les recomiendo, tiene que ser agua tibia, en la mañana, en ayunas, que la verdad me ha ayudado muchísimo. Y pues, sí, se los recomiendo. ¿Qué saben, van a hacer tus boobies? ¿Mandé? Porque dices que te vas a poner boobies, right? Ah, sí, porque me han dicho que a mí es el hipo, no. No, no me he hecho, o sea, le estoy echando gana, la verdad. Pero sí me las quiero hacer, fui a ver el doctor, que la verdad me cayó muy bien y pues nada. ¿Tú piensas que es pronto tener una relación o dicen que un clavo está trato clavo, es cierto? Ya, ya. Yo la verdad, cada 100 lo que quieran hacer, lo que quieran hacer, yo respeto, ¿verdad? Bueno, ahí la tienen, más cubierta imposible. Eso sí, bueno, trató de responder todo, sobre todo cuando le preguntaron de Emilio. Este es el nuevo galán de galanes. Mi querida Anita, tú has de saber más de este Emilio, cuéntamelo todo. Pues no, la verdad no sé mucho, pero me gustaba más Lorenzo. Yo creo que sí le presté mucha atención. ¿Ya viste la panza que tiene, cómo se llama, chiquis? Que no tiene panza. Se ve guapísima. Sí, sí, sí. ¿Ya no tiene? Miren, yo me fui al mercado a comprar mis limones. Total. Y aquí ya está para dos días. Oye, es que... No sé si me vaya a funcionar, pero... Para los que no saben, puso un post luciendo su cadera y haciendo alusión a que es la próxima Shakira. ¿Qué tal, Maiti? Muy guapa, muy guapa. No, muy bien, muy bien por ella y como ella le decía, está feliz. Recuerden que chiquis no le ha sido nada fácil su tan sonado divorcio. Bueno, primero empecemos por la boda, que fue el desorden. Acuérdate con la prensa. Luego poquito le duró y vino el divorcio, que todavía no se termina de concretar. Y creo que ahorita está viviendo su mejor momento. No solo físicamente, se ve muy bien porque de verdad sale con la camisa hasta por arriba, sale moviendo las caderas y se le ve una cintura bastante reducida. Y eso es lo que ella dice, que el secreto es agua caliente con limón, así que yo también ya tomé nota de eso. Y qué bien por ella. Lo que sí no me quedó claro es eso. Emilio. Emilio. Luis Sandoval, hay que llenar la tina con agua con limón y meternos ahí tú y yo. Oye, ¿verdad? Digo, no juntos, ¿verdad? Separados, cada quien es su tina, ¿no? Oye, pero tú debes de saber algo de Emilio. Alguien tiene que saber algo de Emilio. Es el fotógrafo de Becky Gino. A mí lo que me encanta, Carlitos, Maiti, mi gente, Anita, es que le preguntan de todo. A ver, chiquis, cuéntanos de las boobies. A ver, cuéntanos de Emilio, cuéntanos del agua de limón. ¿Qué le pones al pozole? ¿Te gusta con sal, con rabanito, con lechuga? O sea, cualquier cosa que diga chiquis en este momento es importante. Sí, sí, sí. Anita, te oí por fin soltar la sopa de este Emilio. Sí sabía, si no me quieres decir, cuéntame. No, es que, perdón, es que el agua con limón, o sea, es bien importante. Después de esa transformación de veritas, yo lo voy a probar de nuevo. Pero bueno, les cuento que lo que he oído, que es el fotógrafo de Becky G, el fotógrafo profesional, entre él y Lorenzo ya han habido unos cuantos recaditos a través de las redes sociales, obviamente, y al parecer él está muy emocionado también con chiquis. Aún no han dicho, sí, oficialmente andamos y pues nada más son rumores, son rumores. Híjole, y Lorenzo de verdad que ha de estar estresadísimo aún. Se parece que no lo supera también. Exactamente, y si bien recuerdan, este fue el personaje que desató los supuestos mensajes que habría escrito Lorenzo dedicados a chiquis, de que cuántos amigos más van a empezar a salir. Entonces, al parecer es alguien que no es nuevo en la vida de chiquis, al parecer también Lorenzo lo conoce, es un fotógrafo muy reconocido en Los Ángeles, y que hay una amistad o más que una amistad, no lo sé, pero chiquis está enhorabuena rehaciendo su vida y eso me da mucho gusto, y si se ve así de bien, qué bien por ella. Mira, te voy a poner on the spot, porque hoy y nuestro camarógrafo Chucky le dijo a Mighty que qué guapa, y ella le dijo, te has puesto muy guapa, y Mighty dijo, no, pero así soy, yo solita no necesito ningún galán para ponerme guapa. Cuando oigo lo de chiquis, y te pregunto a ti, ¿tú crees que todos estos cambios se estén dando, ¿por qué hay un hombre o por qué ella está simplemente poniendo las pilas? No, porque ella se está poniendo las pilas, y creo que es momento de que ella se dedique tiempo para ella, y a mí ese tipo de comentarios que le hace a uno, ay, pues qué bien te has sentado el noviazgo, el matrimonio, lo que sea, me parecen un poco injustos, porque quién dice que una mujer tiene que verse mejor, sentirse mejor, estar más segura, por algo o por alguien, lo tiene que ser simplemente por uno, y yo creo que eso es lo que está viviendo en este momento chiquis. Yo lo pienso al revés, Luis, yo cuando veo una mujer así, que se está reinventando, digo, está soltera, qué galán, y qué nadie, ella está soltera. Pero oye, fíjate, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, a veces se arregla uno para uno mismo, y a veces pues para traer a alguien por ahí, pero lo que sí les puedo decir, muchachos, es que chiquis necesita a alguien como pareja que esté totalmente fuera del medio del entretenimiento. Para que chiquis, lo que yo he visto, para que chiquis pueda tener una relación estable y duradera, y sobre todo saludable, tiene que buscarse un galán, que sea, yo no sé, abogado, o que sea, este... Doctor. Ingeniero, doctor, pero que esté totalmente fuera de los medios de comunicación, y sobre todo, que no tenga la intención de ser parte de él, exacto, porque si no, jamás va a lograr tener una relación saludable. Sí, y con lo buena onda que es, de verdad, que a mí se me hace tan increíble que no pueda... Igual que todo el mundo, tan buena onda que es ella, y tan dulce, y tan trabajadora, es increíble que no puedas conseguir un galán, y me da pena decirte, Martí, pero... Es lo que hablamos siempre, tú y yo, de que, ¿por qué los hombres no se animan? No sé, dime tú. No tengo idea, no sé. Anita, tú también estás en este tren, explícame, ¿qué está pasando con los hombres? No, lo que pasa con todas estas nuevas reglas y todo, pues yo creo que ya hasta les da miedo darte un piropo, porque se puede malinterpretar. Ya no se sabe ni qué hacer. Pero, miren, yo creo que cuando uno está enamorado, se nota en los ojos, se nota en la sonrisa, se nota en el espíritu, y sí da cierto punto de que te ves más bonita. Sin embargo, el estar contento contigo mismo y estar bien feliz también te hace ver bonito. Si estás feliz contigo misma, se nota en la cintura, entonces.